Toma ya, he matado un mosquito tío ¿Qué te parece? Que no hombre, que es broma Que aquí estamos haciendo la claqueta todo profesional del vídeo que estáis viendo A ver si os pensáis que el audio que escucháis tan bonito es de la cámara Pues no, es de este micro que está casi fuera de plano Ay, el sonido del placer amigo Pues es que si escucharais el micro de la cámara oiríais una lata de sardinas Así que hay que sincronizar este pedazo micro con el vídeo que estáis viendo Y sale magia, magia tío Pero bueno, antes de nada, no os pongáis nerviosos, tranquilos En estos momentos está subiendo un vídeo de dos horas de Civilization 6 Así que no pasa nada, la droga llegará muy prontico No ha cambiado nada Ayer subí un vídeo con esta cámara y os gustó Pues digo, venga, voy a subir otro más Voy a subir otro más Pero va a seguir habiendo gameplays en este canal Pero bueno, como os gustó, pues digo, venga, voy a hablar de otra cosa Porque, bueno, si a la gente le gusta la cámara, pues ahí la tenéis Ahí enfrente está, pues está, bien bonita, para vosotros De hecho, hablando tanto de claquetas y de cine y tal Va a ser la primera vez que vamos a hablar de cine Y vamos a hablar de una serie Pero vamos a hablar de una serie que he empezado a ver el otro día Y como solo voy dos capítulos, van a ser unas primeras impresiones muy rápidas ¿Vale? De lo que me va pareciendo ¿Estáis preparados? Pues amigos, vamos a hablar de terror De terror en forma de serie Y ahora es cuando veo puntitos y no veo una mierda Bueno, terror en mis huevos Porque es una serie que se llama Elix Con un argumento bastante interesante Que es, pues bueno, un grupo de científicos tolocos Se ha, bueno, se ha ido ahí al Ártico a experimentar con monos y con ratas Y ha empezado a manipular genes y les ha salido el peor virus de la historia humana Y resulta que, bueno, pues que han contagiado Justo ahí ni se contagian los inútiles de ellos Pues con ese virus Muchos mueren Pero un pavo Bueno, resiste al virus Y se transforma en una especie de Super Mario Alien Que le gusta saltar mucho Y meterse por los conductos de ventilación Y matar a la gente que queda ahí Que son mucha gente Es un grupo de científicos que va de un hotel marinador Parece eso Y bueno, pues han contratado a tíos del centro de control de enfermedades De Estados Unidos Para que vayan allí a investigar Los protas son los tíos del centro de control que van a investigar Y bueno, pues la verdad es que pintaba de puta madre Pero en estos dos primeros capítulos A ver, son 13 episodios Y se me están haciendo como si hubiera visto ya 13 La verdad, o sea, me va a costar terminarla Porque faltan muchas cosas, tío Primero, el argumento mola Pero, hostia, no está manido ni nada, eh Desde la cosa No ha habido terror y hielo juntos nunca en el cine Madre mía Y antes, pues no te digo yo Pero, hombre, aún así puedes hacer una serie bastante entretenida El problema viene cuando llegan ahí al laboratorio Que es que Donde debería haber miedo, terror, incertidumbre, mal rollo, mugre La mugre está muy bien hecha Porque el nivel técnico y de efectos especiales es cojonudo La verdad Pero ese mal rollo, esa interpretación Eso que le da la vidilla, la salsa de la actuación No está ahí O sea, hay mucha sobreactuación Los personajes son muy planos Las situaciones están muy forzadas Y no me está, joder, no me está metiendo ahí en el miedo ¿Sabes? Y la verdad es que no hay miedo Es que no hay miedo Hay gente ahí diciendo Oh, oh, oh ¿Qué cosas pasan aquí? Básicamente, eso es lo que es Elix Y bueno, pues la verdad es que Voy a intentar ver los 13 capítulos Si queréis comentarme lo que os está pareciendo Podéis hacerlo, siempre que no spoileéis Pero de momento Primer vídeo de cine Mal Puede ser que Con el tema técnico y tal Que a mí al final Pues me gusta que se vea guay una serie Y eso me acabe gustando Pero si no hay chicha Que falta mucho ahí A tomar por culo Y eso es Que no vamos a hacer el vídeo muy largo Que Elix, de momento Mal Cuando la termine de ver Haré otro vídeo ya diciendo Si me parece bien o mal del todo Pero de momento Así que nada Hasta la próxima, amigos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!